Muy buenas, ya están disponibles los juegos de uno de los últimos mejores meses de PlayStation Plus Extra y Premium. Vamos a ver qué juegos son, cuánto ocupa y también si hay contenido gratuito. Empezamos con los del Extra, que son estos que podéis ver por aquí. Empezamos con este juego indie, muy bueno, por cierto, muy muy bueno, que tienes que gestionar una secta, tiene muchísimo amor y también mucha acción. Son escenarios que salen totalmente aleatorios cuando luchas. Muy muy bueno, eh. Lo recomiendo. Y vamos a ver si hay algún complemento gratuito, nos da la versión más básica, ¿vale? Y vamos a ver si hay algún complemento... Este vale 7, uff, 7 también, uff, 12... Pues prácticamente todo el contenido, este ya tenemos precio y este... Todo el contenido de este juego de pago. Y bueno, ¿cuánto ocupa este juego? 4,99, ¿vale? Versión entre PlayStation 4 y PlayStation 5. Así que entre 2 y 3 gigas cada versión, ¿vale? En torno a 2 y pico, 2 y pico, 3 y 2, aproximadamente. Un gran juego. The Witcher 3, ¿qué decir de este juego? ¿Qué decir de este juego? Roll, acción, ya tiene su tiempo, pero viene incluido aquí la versión de PlayStation 5 con carga más rápida, mejores texturas, audio 3D, también con respecto al mando, la vibración, etc. Bueno, pues es un juego, pues como he dicho, muy muy conocido, muy muy bueno. Y vamos a ver si viene algún contenido gratis. Nada, todo de pago. Todo de pago. Tiene dos complementos y los dos de pago. ¿Vale? ¿Cuánto ocupa este juego? Pues vamos a verlo, porque nos marca 106 gigas y en este caso son 75 PS5 y 31 PS4, ¿vale? O sea, que ocupa prácticamente menos de la mitad en PS4. Para que podáis ver lo que ocupa en cada versión, ¿no? De la consola. Ray V, un grandioso juego de carrera. De momento vamos a tener buenos juegos, muy buen juego de carrera, que nos da la versión, concretamente está la versión de PS5. Y ocupa 44,8 gigas, ¿eh? Ocupa bastante. Vamos a ver si hay algún complemento gratuito. Vehículo por aquí gratis. Tenemos vehículos gratis, un pack, ¿vale? Hay más de 200 motos. Más de 200 motos. En este caso, de pago. Y en este, gratis. Y en este, de pago. Y este, gratis. ¿Vale? O sea, que gratis, pago. Este tiene que ser de pago. Y el otro, gratis, ¿vale? O sea, que nos va dando motos de pago gratis. Este es de pago y este, de pago. Y este, de pago, es gratis. ¿Vale? Así que tenemos, mira, tenemos muchas motos. Podemos ver complementos. Así que podemos tener por aquí, entre una cosa y otra, a lo mejor seis motos gratis. Con lo cual, si os gusta este juego, ya sabéis que hay complementos gratuitos. Pero en cuestión de motos, ¿vale? Tenemos mucho contenido gratuito, por si no sabéis. Ya sabéis lo que ocupa. Y pues vamos a ver todo. Este juego, con respecto a este también, ¿vale? Ya lo han repetido. De hecho, este lo dieron con el Plus Normal hace tiempo. Lo pusieron en el Extra, lo quitaron y ahora lo han vuelto a poner. Shinobi Striker. No voy a comentar nada más de este juego porque ya lo hemos repetido anteriormente. De hecho, llegó hace poquito y lo quitaron. ¿Qué complementos hay? Porque hay muchos complementos aquí. Y fijaros, ¿hay algún complemento gratuito? ¡Mamia! ¿Vale? Hay algo complemento gratuito. Pero no se va a decir que estos son los packs y eso. Pero aquí había, si no lo han quitado, 3.99. 3.99. ¡Mamia! Si son packs, esos son de pago. 4.49. ¡Mamia! ¡Mamia! ¿Y este? 3.99. Pues no. No había nada. Hubo un momento, me acuerdo yo, que pusieron algo gratuito. Y si son packs, eso va a costar dinero. La moneda del juego. ¡Uy! 50. ¡Mamia! 3.99. Pues todo, todo de pago. Todo de pago. No vemos nada. Nada, nada, nada. Y yo creo que había algo, pero habrán quitado lo gratuito. ¿Vale? Vemos así por encima todo de pago. Y tenemos muchísimo contenido aquí. Will's Heart. Bueno, es un juego parecido a Monster Hunter. Tenemos que cazar y derrotar a monstruos enormes. Con ayuda, si podéis, de alguien, ¿no? Online. O también podéis jugar solo. Un juego que le da una puntuación de casi 4. ¿Vale? No está delto mal. Pero eso sí. Te tiene que gustar más o menos este género, ¿vale? De luchar contra montones de bichos enormes en pantalla. Vamos a ver si tenemos algún complemento y 20 euros. El único complemento que tenemos aquí vale 20 euros. Y el juego ocupa casi 60 gigas. 58 gigas y algo. Vamos con el siguiente. Ahora vemos un pack de 4, ¿vale? 4 juegos de la misma saga, Roll Action, ¿vale? Que no está delto mal. Es buena saga. Quien no lo conozca, pues ya sabéis que tiene 4 juegos más 1 del premium aparte. Se parece un poco a más o menos por el estilo a Final Fantasy. Muchísima acción y más. Pero no porque el mundo de Final Fantasy, sino más o menos para que hagáis más o menos una idea. ¿Vale? Y, en fin, una saga que tiene una media de un 8. Más o menos. Vamos a ver contenido gratuito. De pago. De pago. Simplemente todo de pago. Todo de pago. Tenemos 4 juegos. Desde el más antiguo al más moderno. Este salió en el 18. Este salió en el 23. Que este es el más moderno. ¿Vale? Este es el más moderno. Y hay uno que creo que salió en el 16. Este salió en el 20. Y complemento, pues, hay moneda del juego. Y prácticamente todo de pago. ¿Vale? Tiene todo, todo, todo de pago. Todo de pago. Vamos con este. Que este es del año 16. Como comentaba, este es del año 16. Del más moderno es del 23. Al 16. Aquí tenemos de pago. Mamia. Tiene todo, todo, todo de pago. Hasta la skin de esta. Ah, mira. Esta es gratis. Ah. Mira, tenemos esta skin de gratis. Supuestamente esta también. ¿Vale? Y ya los cofres y esto también. ¿Vale? Son misiones. Y este también gratis. ¿Vale? Pues, o sea, tenemos estas cosillas gratis. Y luego esto. A lo mejor este arma. Mira, gratis también. Con lo cual, en este juego del año 16. Esto ya es de pago. Y podemos ver más complementos. Y podéis ver, por ejemplo, este de aquí. Ah, no disponible. ¿Vale? Eso será a lo mejor con la colección. O si son pago algo. Pero bueno, en este juego sí tenemos contenido gratuito. Ocupa este 19. En torno a 19. 30 gigas. Lo que suelen ocupar estos juegos. Y terminamos con el extra con Watch Dogs 2. Que repite, como hemos dicho. Cuando estábamos comentando lo de Naruto. Ocupa unos casi 30 gigas. Un buen juego. Mundo abierto. Muy bueno, ¿eh? Yo lo tengo. En físico, el 1 y el 2. Me gustó mucho este. La verdad. Si te gusta el GTA. Te va a gustar este juego. ¿Vale? Sí o sí te va a gustar. ¿Y qué contenido hay? Pues tenemos también muchísimo contenido. Porque es un juego que ya tiene tiempo. Pero claro. La mayoría de este contenido. Pues de pago. Estamos viendo ahí. Una skin simple. 7 euros. 20 euros. Es una locura. Este no es disponible. Porque es con una edición especial. Pero bueno. Fijaros la cantidad. Incluso una simple. Tiene que ser con contenido. Este pack. 7 euros. Más. Todo de pago. ¿Vale? Todo de pago. Ahora nos vamos con los juegos del extra. ¿Vale? Que. Atención. Vienen unos juegazos. Se puede decir de PS2. Se puede decir. No. Es que son de PS2. Pero bueno. Tenemos este. También. De la misma saga. Como hemos dicho. El Lost Song. ¿Vale? Otro juego de rol. Acción. Que es un poquito más antiguo. Del año 2015. Y bueno. Si te gusta gráficamente. Se parece un poquito a que sin el pack. Y bueno. Está del todo mal. ¿Vale? Si te gusta esta saga. O este tipo de juego. Te puede gustar. ¿Vale? De pegar mucho espadazo. Contra muchos enemigos. En fin. Y además. Puntuación le da al usuario. Casi un 5. Está muy bien. ¿Vale? Un juego de rol. Contenido. Pues no hay nada. Ni de pago. Ni nada. Nada. ¿Vale? Nada de nada. Y tenemos la saga de Time Splitter. El 1. El 2. Y el 3. Lo podéis comprar por separado. Son auténticos juegazos. Yo el 1. Nunca lo llegué a jugar. ¿Vale? Yo jugué directamente al 2. Y del 2. Pasé al 3. Ya con gráficos mejores. Posibilidad de crear escenario. El 2. También puedes crear escenario. ¿Vale? Y muy bueno. ¿Vale? Muchísimos modos de juego. Bestial. Totalmente recomendado. La historia muy buena. Totalmente en español. Puntuación. Le dan un 5. Para mí. La mejor saga de Shooter. Armas doble. Había incluso la opción de tirar ladrillos. Bananas creo que también. Tenía más de 100 armas este juego. Se juega en muchas épocas. Incluso había también posibilidad de jugar dos personas en modo historia. O en su modo multijugador local. Cuatro personas. ¿Vale? En el oeste en el futuro. En la Italia de los años 1800. ¿Vale? En fin. Tenemos muchos tipos de armas. Y la verdad. Muy chulo. Y terminamos con la tercera parte. Que fue el último juego de la saga. Que todo mejorado. ¿Vale? Mejor historia. También la opción de crear mapas. Estuvo mucho más trabajado. También más modo de juego. Todo mucho mejor. ¿Vale? Aquí podemos ver. Los gráficos. Se ven mucho mejor. ¿Vale? Pigue un tirón. Bestial. Entre el 2 y el 3. Y si vemos del 1 al 3. Es que no parece. Para nada el mismo. Es que parece. Un buen juego. La verdad. Parece que estaba un juego de Playstation 3. Y me gustó mucho. ¿Vale? Se ve muy muy bien. ¿Eh? El juego se ve muy bien. Para la época que tuvo y demás. Y os estáis viendo aquí. Y dices. Jue. Padre ese. No de un juego de PS2. ¿Eh? Está muy bien. Y como he dicho yo. Juego. Para mí. 10 de 10. Máximo puedes jugar cuatro personas. Y. Buenísimo. Lo podéis comprar aparte también. En 9.99. Por nada. Este es uno de los mejores meses. De Playstation Plus Extra y Premium. De este año. No sé si también cogemos también del año pasado. Pero por lo menos seguro de este año. Yo creo que es el mejor. Mes. ¿Eh? De momento. Lo quedamos de año. Todavía nos queda aquí a final de año. Unos cuantos meses. A ver si. Nos. Los supera. Los iguala por lo menos. Los próximos meses. De Playstation Plus Extra y Premium. Así que nada chicos. Ya podéis disfrutar de estos juegos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.